Estamos aquí señores en el residencial Villa Andrea. Estamos protestando por el tema de la energía eléctrica con CEPEN. Yo compré alrededor de hace tres años aquí y no he obtenido nada, ni he visto ningún resultado de CEPEN. Ya hemos agotado todos los pasos habidos y por haber para nosotros obtener la luz. Tenemos un residencial justo detrás, tienen energía eléctrica y aún nosotros no tenemos. Y lo que estamos solicitando es que nos coloquen la energía eléctrica y estamos dispuestos a pagarla. Pero ellos tienen que conectarnos a nosotros. Así en esa situación estamos todos nosotros. Estamos todos iguales. ¿Qué usted dice? ¿Cuál es la situación suya? La misma situación de mi vecino aquí, que no tres años sin luz. Los robos que hay aquí no se puede poner en cámara ni nada porque no hay luz. Según yo escucho y he podido ver, de que CEPEN le ha vendido contrato a alguno de los propietarios. Más sin embargo no lo ha podido cumplir. O sea, ¿qué usted me dice de eso? Es que deberían darnos contrato a todo el mundo. Porque todo el mundo necesita la luz y quiere pagar. Porque aquí nadie suena gratis. Eso es para unos beneficios de la comunidad. Sí, pero ya hay gente que CEPEN le vendió su contrato y aún así no le ha puesto la luz. Hace tiempo. También. Ya. ¿Qué usted me puede decir? CEPEN le vendió su contrato a usted. Ya. Ok. Aquí es César. El señor César. ¿Qué usted me puede decir de la luz? O sea, ¿cuál es su situación en el área donde usted vive? Sí, es la situación que estamos viviendo en estos momentos con el asunto de la luz. Es un asunto dramático. Yo tengo, voy para dos años, tengo año y medio viviendo ahí en ese proyecto sin luz. Para yo poder obtener agua tengo que instalar una planta para sacar agua. Yo no puedo cargar mi teléfono, no puedo ver televisión, no tengo derecho a radio, no tengo derecho a nada. Vivo como un méndigo ahí. Bueno, CEPEN he ido miles de veces, miles de veces a CEPEN solicitando el contrato. Y ellos tienen un asunto ahí que deben de resolver ellos, que lo resuelvan ellos. El otro proyecto, cuando lo hicieron, empezaron, al mes ya tenían su luz instalada. Nosotros tenemos tres años y pico que compramos, que contratamos este terreno y se lo compramos a esta residencia de Doña Andrea y no nos quieren instalar nuestra luz. O sea, que el otro proyecto es más nuevo que el proyecto que usted está, es más pequeño y ya se han instalado su luz. Mucho más reciente y ya le instalan su luz, a cada vecino de esos tiene su luz. Sin embargo, nosotros tenemos tres años y tanto aquí y no tenemos luz. Si se da cuenta, amigos, si se da cuenta, tenemos los cables eléctricos ahí, pero no están conectados. Hasta allá. Tienen los postes de luz. CEPEN que alega CEPEN. No sabemos lo que alega CEPEN. Lo que queremos es la energía eléctrica y la queremos ya. Eso es. Saludos. Buenas tardes. En ese caso de los compañeros, estamos los demás. Queremos avanzar, trabajar en el proyecto, pero como dicen, no tenemos energía eléctrica. Y ya no podemos ni trabajar con el propio proyecto porque estamos, nos tienen agarrado de mano y pie. Bien, entonces, ya no sabemos qué hacer porque ya hemos tenido varias reuniones allá. Y lo que hacen es que nos mandan siempre a buscar los mismos documentos y los mismos documentos. Y realmente ya esta es la forma, la última que buscamos para ver si nos pueden ayudar con el problema. Porque cada uno de aquí ya ha pagado mucho dinero, ha sacrificado todo lo que tiene para sobrevivir. Entonces, necesitamos la ayuda. Sí. Mi nombre es Agustín. Estoy dirigiendo la Junta de Vecinos, lo que es Residencial Villa Andrea. Es importante resaltar varios puntos. Específicamente, que no entendemos por qué CEPEN, si sabe que hay una situación que según ellos, por esa razón no pueden montar la luz, le están cobrando a la persona el contrato. O sea, yo entiendo que es una irresponsabilidad de ellos, una falta de respeto. Otra cosa, ya la luz está conectada. Podemos ver que a Maite y Rosa, que es una empresa grande, más nueva que todos los inquilinos que estamos acá, Maite y Rosa le pusieron su luz de una vez. Entonces, quiere decir que el problema no es por transformador, como ya veces alegan, ni por poste de luz. Porque como vieron, tenemos poste de luz en toda la calle. Entonces, lo que entendemos es que CEPEN, como un monopolio que tienen, nosotros no tenemos cómo ir a otra compañía porque no existe y están haciendo lo que da la gana. Nosotros hacemos este video porque queremos que esto llegue a la directiva de CEPEN, para que tomen carta en el asunto, ya que es algo que nos está afectando a todos. Somos personas pobres, humildes, que con sacrificio y préstamo, hemos hecho una inversión aquí, tratando de mejorar nuestra calidad de vida, pero debido a que CEPEN no ha querido ponernos la luz, estamos cogiendo mucha lucha. Así que por este medio, todos que estamos aquí reunidos, necesitamos que CEPEN, por favor, tomecate en el asunto y que pueda resolver eso para ver si nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, es importante resaltar que lo estamos haciendo de esta vía porque queremos que las cosas se hagan por el orden que tiene que ser. Ahora bien, si no vemos la obligación de hacer otro tipo de manifestaciones, estamos dispuestos a hacerlo porque ya no aguantamos más. Estamos hablando de dos años cogiendo lucha yendo a CEPEN. Hay que resaltar también, fui a CEPEN, exigieron los postes de luz, se le pusieron los postes de luz. Volvimos a CEPEN, ya están los postes de luz, exigieron alambre. Le pusimos alambre como pudiéramos en el proyecto. Fuimos de nuevo a CEPEN, que cuál era el problema, un transformador. Estamos dispuestos a hombrar el transformador porque se lo comunicamos a ellos directamente a la oficina y tampoco ha resuelto nada. Entonces queremos saber realmente cuál es el problema con el cual CEPEN no viene a conectar a todos los propietarios. Entonces queremos saber eso. Que nos llevan con tiempo porque vamos a tomar otra medida. Y eso es lo que no queremos, queremos hacer la cosa bien. Tenemos una persona, claro, necesitamos solución. Mi contrato cuando lo saqué y me hicieron comprar un módulo que me costó 60 mil pesos hace un año y pico para ponérmelo. ¿Qué pasó con eso? Que vinieron a ponerme el módulo, pero cuando estaban haciendo el hoyo para ponerme el módulo, Vino un, un... Un...